La filial del rebaño ha demostrado ser una gran escuela para los jóvenes que sueñan jugar con el primer equipo, para muestra un botón con gente como Deibun Magaña, Jesús Orozco y Alejandro Organista, quienes salieron a la banca el pasado sábado en el cotejo entre rebaño y Atlético de San Luis. Para este torneo cuentan con bajas como las de Óscar Macías y Adrián Villalobos, pero con los regresos de Pavel Pérez y Luis Márquez, quienes brillaron con el campeón Tepatitlán y vuelven a la querencia con sed de revancha. Es justamente el campeón Tepa por el que habrá que esperar por ver jugar, ya que el calendario de la Liga marca que tendrán descanso la primera misma, la cual seguramente le vendrá bien a Paco Ramírez para armar el nuevo rompecabezas. Y es que el buen certamen no pasó desapercibido para muchos que echarán mano de jugadores como los ya mencionados Pérez, Márquez y otros que dieron el salto a primera división como el guardameta Andrés Sánchez, quien ya hizo su debut con San Luis en el máximo circuito. La buena campaña que tuvieron ganando el campeón de campeones y el trofeo de Liga sirvió para que dejaran atrás la etiqueta de invitado en Liga de Expansión, para formar parte ahora de la Liga de manera oficial. Por otro lado, el que buscará resurgir entre las cenizas son los Leones Negros, con resultados por debajo de lo esperado en el último año, los hombres de Jorge Dávalos se han reforzado de manera importante. Regresos como el de Felipe López, un experimentado Jairo González, Marvin Ceballos, Adrián Villalobos y Jorlian Sánchez, les obligaba a dejar atrás los descalabros para volver a ser protagonistas. La UDG del vikingo entrará en acción el miércoles 28 de julio enfrentando a Tampico, buscando demostrar desde jornada 1 que van muy en serio para recuperar el terreno perdido dentro de la división, MC. La UDG del vikingo entrará en acción el miércoles 28 de julio. Gracias por ver el video.